Canal 7, hoy cumple 72 años ATC, ATC, es un día muy importante. Se cumplen 72 años de la llegada a algo que fue como revolucionario en el mundo de todas las personas, de todo un país, de toda una población, porque el señor Jaime Yankelevich traía hace muchos años la televisión. Tenía un hijo que estaba... Tenemos la cabeza de Jaime acá. Que lo traía. Que pasa en la cabeza. Que pasa en la cabeza de Jaime. Después de algo muy sorprendente, tenía a su hijo que estaba muy enfermo. Entonces su hijo, que sabía inglés, le había dicho que por favor trajera, como un deseo, trajera la televisión argentina. Entonces fue así que el padre quiso cumplirle el sueño a su hijo, que estaba muy enfermo y era muy chico. Entonces viajó a Estados Unidos y se interiorizó en todo el sistema y trajo a la televisión, compró los equipamientos, todo, pero todo eso necesitaba inversión. Obviamente. Y esa inversión no se podía llevar adelante si no era por parte del Estado. En ese momento en el Estado estaba, en el gobierno, estaba como una figura muy importante, Eva Duarte de Perón. Eva Perón. Entonces como él la conocía por ser actriz, agarra y le dice, mira, necesito que me ayudes con esto y ella, con un carácter bastante potente, le dijo, bueno, no me rompas la pelota, no me jodas, escúchame una cosa, vos querés, yo te ayudo, pero ¿sabés qué? Vas a tener que transmitir el Día de la Lealtad Peronista. Y fue así que entonces, de ahí sucede que la televisión pública, con solo tres cámaras, transmiten desde Plaza de Mayo un evento que fue revolucionario, que quedó para la historia. No hay registros y los que hay son... La antena estaba ahí, estaba en Montserrat. En el Ministerio de Obras Públicas. Así es. Entonces, digo, pasaron muchos años y en ese momento, digo, éramos, ahora me hago cargo, éramos los primeros, entonces, digo, no teníamos manera de que, como todo era tan novedoso, de que se pudiera llegar a dejar registro. Entonces, hay muy poquito porque era como tipo muy del cine. Y ahí están, ahí vemos algunas de las imágenes, una multitud llegó a Plaza de Mayo para ver las primeras imágenes televisadas en el año 1951, Juli. Algo que quedó para la historia y que de ahí, lo que hoy nosotros, o muchos jóvenes que por ahí nos están mirando del otro lado, hoy vos ves el streaming, le ves desde el celular, de no sé qué. Claro que sería el vaperón en streaming. Pero no sabés cómo nos tendrías por cada año. Todo eso nació acá, en Canal 7. Todo eso nació, se gestó en esta pantalla. Por eso quiero felicitar con mucho amor y agradecimiento eterno, también por mi parte, por este año que me han hecho vivir, que es para mí hermoso. Le quiero agradecer a todos mis compañeros de la televisión pública, a todas mis compañeras, a todos, a todos, a todos. Gracias y veamos un fragmento de un corto muy chiquitito de cómo se gestó la televisión. Hubo un día cero. Eva Duarte fue la primera imagen en la pantalla. Yo les pido hoy, compañeros, una sola cosa. Que jurimos todos públicamente defender a Perón y luchar por él hasta la fe. Después, la aventura de resistir como emisora del Estado. Nació bajo el nombre de LR3, Radio Belgrano, TV Canal 7. Alguna vez cargó las pesadas letras que conforman la sigla ATC y soportó en otro tiempo el lema de Ahora también competimos. Hoy es la televisión pública. Comenzó a transmitir el 17 de octubre de 1951 desde la Plaza de Mayo, colmada como siempre que el pueblo asistía al diálogo que Evita mantenía con sus descamesados. Yo no viste, no quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el estudo de Perón y la bandera del pueblo. Jaime Yankelevich se enamoró en Estados Unidos de la televisión y acordó con Perón y Evita la instalación de un canal en el país. El empresario importó también los primeros 7.000 televisores. Esas niñas eran amigos televidentes. Hoy se han visto en Galanava con la presencia de los televisores que irradian las imágenes de canal 7 de televisión. El canal estatal probó, aprendió, creó y se constituyó como su propia escuela. Nació en un día histórico. Aunque dicen el camino son extendidas, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria. El 7 había empezado a andar. El 7 había empezado a andar.